Una mujer de besadura al hombre hechizó Y ese ha sido el problema desde que el mundo empezó Sí señor, cómo no, desde que este mundo empezó Una mujer de besadura siempre a todos nos perdió Adán le dijo a Eva, basta y haga de jarana No quiero más huequitos en el agua de manzana Sí señor, cómo no, desde que este mundo empezó Una mujer de besadura siempre a todos nos perdió Cómo no, desde que este mundo empezó Una mujer de besadura siempre a todos nos perdió Sansón y Dalila tuvieron su perfil Porque ella por el pelo le rescama todo el día Sí señor, cómo no, desde que este mundo empezó Una mujer de besadura siempre a todos nos perdió Una mujer de besadura siempre a todos nos perdió Cómo no, desde que este mundo empezó Una mujer de besadura siempre a todos nos perdió Cómo no, desde que este mundo empezó Y ahora mi mujer es también cabeza dura Una mujer de besadura siempre a todos nos perdió Sí señor Cómo no Cómo no Cómo no